Me asaltaron en la puerta de mi empresa, en la Madrid, al 1200, me rompieron el vehículo, me robaron mi elemento de pertenencia, dinero de acá, de la desesperación, hasta la alfombra me robaron. Y el jueves, porque esto es lo que rebalza el vaso, porque el jueves asaltaron en la puerta de mi casa a mis dos hijos de 10 y 11 años y le pusieron un cuchillo y le dijeron dame el celular o te mato. ¿Entiendes? El jueves me tranquilicé, han quedado ellos tramuados. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que vengo a reclamar yo? No la seguridad de un día para el otro, y para todos los tucumanos, ¿entiendes? Yo no estoy ni en contra del gobierno, ni a favor de nadie, pero sí quiero la seguridad para todos. Ahora me dicen, en la cuadra la vamos a poner, no quiero en la cuadra, quiero para todos los tucumanos, que podamos andar libres, no las mujeres así agarrándonos con las carteras. Yo siento pasos atrás y ando perseguida, ¿entiendes? Eso es lo que quiero. Y soy una trabajadora más que me levanto a las 6 de la mañana a laburar, y lo que tengo, tengo laburando. Frente a estos hechos de inseguridad, ¿qué determinación decidiste tomar? Y hacerme escuchar, ¿entiendes? Hacerme escuchar, y no que quede en un día que el 8 de abril una loquita ha cruzado la camioneta, y no, quiero que se mueva todo esto. Y como dije, si hace falta que yo colabore para esto, yo colaboro, no pido sueldo, no pido puesto político, no pido nada, pero sí quiero colaborar. Yo amo a Tucumán, quiero que cambie. Gracias. 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 Gracias.